Hola gente hermosa, sé que he estado desaparecido, bueno, un tiempito nada más Un tiempo más corto de lo que realmente me desaparezco Pero es que yo soy así, yo me desaparezco y vuelvo cuando quiero A ver, este video lo hago porque siento que me arden las venas honestamente O sea, detesto a la gente que quiere, digamos, agarrar fama, digamos De personas que no deberían agarrar fama, no sé si me entienden Hay personas que son vulnerables, hay personas que tienen sueños en la vida Hay personas que tienen proyectos, que tienen cosas y que a veces la vida no se los permite Y no voy a hablar, digamos, de Tommy Once porque no me interesa O sea, siento que es un niño que tiene toda la fuerza del mundo Esto es lo único que voy a decir de él para que les quede claro Porque este video no va a él, ok, perfecto Para que se quede claro que este video no va por él Pero tiene que ver Él se merece lo mejor del mundo, se merece el mayor apoyo de todo el perro mundo Se merece lo mejor, se merece, ojalá que se mejore, ojalá salga adelante Ojalá todo lo que le está pasando sea bueno para él Y que ojalá que se recupere pronto y que no haya ningún problema Es lo único que deseo para esta persona, es lo único Todo lo mejor para él, todo lo mejor Así que eso es lo que quiero hablar de él y no más Pero detesto, detesto Cuando me meto a esta... O sea, a ver, yo me meto a verlo a él Porque me gusta ver sus videos Y no comento sobre él porque no me interesa agarrarme de él Porque no me interesa agarrarme de él Porque me importa una mierda agarrarme de él Porque él se merece lo que ha logrado solo ¿Me entienden o no? Y ya está Y yo he logrado lo que he logrado solo Aunque mucha gente dice que yo me agarro de los imbéciles de Pokémon Go De las artes de imbéciles y mentirosos Como el puto gobierno de Chile que hizo una mentira, viejo Estos hueones son iguales Son iguales de mentirosos Iguales de imbéciles Iguales de cínicos Iguales de suplantadores, viejos Iguales de metevergas, viejos Estos son los mismos Las mismas hueones oficiales, hueón de Pokémon Go Son todos unos putos mentirosos Que mienten a la gente como el gobierno le miente a la gente Son iguales de cagones Que todos los putos ministros que hay hoy en día En el mundo entero, viejo Que se cagan en el resto y solamente les importa ellos mismos Acá sucede exactamente lo mismo Y por eso es que comento este video No puedo entender A una persona Como ChevyTV Bueno, lo puedo entender porque es mongólico Porque el tipo es imbécil Porque el tipo no tiene cerebro Porque el tipo es un imbécil Porque no piensa O sea Que solamente deje este comentario Está bien Le dice hoy Ojalá que llegue a tus placas de YouTube Para que le hagas un unboxing Perfecto Perfecto Eso es positivo Lo entiendo Pero O sea El fondo de este De ese mensaje El fondo de ese mensaje Es que toda la gente Vaya a su canal A verlo Ese es el fondo de este mensaje Esto no lo hace con el corazón Esto no lo hace con el corazón Esto lo hace por agarrarse Por agarrarle la tula a la gente Para que lo vayan a ver a él Y por eso lo hace Así como hace también entrevistas De los otros youtubers famosos Que se la chupa Lo mismo Es exactamente la misma Puta mierda El weón Se O sea A ver Ustedes pueden decir Que yo me agarro de estos imbéciles Que son Que son una mierda Que no los ve nadie Viejo No los ve nadie No los ve nadie Tal vez A mí tampoco me ve una mierda de gente Me ve un poquisísima gente Viejo Versus otros Otros youtubers más grandes Yo Esto lo hago por diversión Y yo obviamente lo hago Y lo comento Porque me gusta comentarlo Y se acabó No busco vivir de esto Por si Si buscara vivir de esto Subiría 50 videos diarios Y se acabó Inventaría cualquier mierda Y sería Listo Y llevo el play Pero no lo hago Porque no me interesa Subo videos cuando tengo ganas Subo cuando no tengo ganas Y se acabó Cuando no tengo ganas No hago ni una mierda Y me desaparezco el canal Y hago otras cosas Que tengo proyectos Este canal lo tengo Para poder hablar Lo que yo pienso Lo que yo creo Lo que para mí es importante El resto me importa una mierda O sea A la gente le gusta O no le gusta Que me la chupe tres manos Viejo No me importa Cuando me comentan Es que tú Es que tú No tienes ganas Viejo A ver El que lo está viendo El video eres tú No yo Yo subo el video Me desconecto Me pongo a ver televisión Con mi pareja Y se acabó Pero los imbéciles Que están atrás respondiendo Son los hueones mamones Y llorones Que le chupan la verga A estos hueones Si está claro También hay gente buena Obviamente que me comente Que me apoya Está claro Pero hay mucho mamón Mucha chupa verga Mucho chupasemen Viejo Y este es uno de ellos Este hueón viene acá Deja este mensaje Para que solamente Hueón Solamente Le importa que le das visitas Solamente le importan las visitas Solamente Le importan los likes Y el hueón debe estar Saboreando esta hueá Porque lo hace con mucha gente Pero lo comento Con este tipo Con este tipo Lo comento en este tipo de videos Porque esta persona Que tiene 7 puntos 7 puntos Y tantos millones de personas Que lo siguen Lo ha logrado solo Con el apoyo De la gente de Chile Porque él Tenía un sueño Y había que lograrlo Porque se lo merece No como este imbécil Que no se merece una mierda Que se dedica a hacer videos De pura mierda Viejo Ok Así que no tengo nada más Que decir Al que le guste bien Al que no tan bien Y al que no Que me lo chupe Ok Y el que me va a decir Que me la agarra Que me la agarren a mi Viejo Acá tengo la tula bien grande Para que me la agarren Así que eso Los amo cuídense Y ya veré cuando vuelvo Bye 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 Gracias.